En este vídeo te voy a enseñar cómo escapar a un mapa infernal, en este caso Escape the Lost Halls, un Escape Room. Bueno chicos, nueva aventura de Minecraft. Estamos en un mapa que es un Escape Room, Escape the Lost Halls. Tenemos aquí a Map by Urgel, vale, tenemos aquí Urgel, le damos créditos y Welcome to the Escape the Lost Halls. Vamos a leer esto y lo podéis leer vosotros si queréis. Vale, dice que aquí hay como, vale, que guapo, que guapo, y aquí no hay más, ¿no? O sea, que dirá con el clip derecho a estos cofres, que guapo tío, tiene aquí unas texturas, Magic Stick. Is fragile, it seems fishy, small. Ahora tengo, supongo que esto me dé prisa minera y saturación, ¿no? Si yo lo quito, ¿me lo quitará o lo tengo ya de por vida esto? You can place broken levels on level stands. Vale. Es un pequeño tutorial. Así que... Esto... Así que... Esto... Ok. Y esto habrá activado algo. Y algunos bloques tienen especial efectos. Try standing, por ejemplo, que pruebe con estos. Este me da jump boost, este me da levitación, y este nos da jump boost por un segundo. Este por dos segundos y ese levitación. Vale, pues ya hemos hecho el tutorial. Tenemos cositas interesantes. Así que vamos para allá. Empezamos. ¡Guau! Una cinemática, chicos. Nos encierran. Nos encierran. Nos están enseñando el camino de salida, quizá. Redstone. Bueno, 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 bueno. Hay vacío ahí. ¿Y aquí empezamos o qué? Doble tap. Tenemos mayúscula izquierda. Y... Doble tap. Vale. Doble tap, mayúscula izquierda, tutu el minimap. Vale, para hacer el minimap, para ver el minimap. Vale. ¡Guau! ¿Esto qué? No puedo hacer nada, ¿no? Aquí hemos hecho un parkour sin necesitarlo. ¿Y aquí qué? A ver. Tenemos aquí cabecitas, una vela. Checkpoint alfa. Por eso he realizado checkpoint alfa. A ver, tenemos logros interesantes. Vale, 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 vale. Interesante. Hemos hecho un checkpoint. Ahí. Y por aquí sí que podemos acceder. Vale. Bueno, 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 bueno. Pues hay cositas. Vale. Tenemos un ancient parchment. This could be useful. Calabra de esqueleto. Y las webs que quizá nos pueden servir. Esto puedo pillarnos. Estoy como en modo aventura, ¿no? Nada, nada. No puedo romper nada, ¿eh? No puedo romper nada. Aquí. No puedo romper nada, chicos. Estoy en modo aventura. Vale. Ahí tenemos el minimapa activo. Vale. Como veis, no puedo romper nada. Checkpoint alfa. Esto no sé lo que es. Me da miedo. Vale. No hemos hecho nada. Ahí está este de aquí. Vale. Este es un cofre. Una lever. Vale. Que la lever puede ir quizá aquí. Ahora vemos, ¿eh? Estos son botones. Nope. 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 Supongo que la lever esta puede abrir diferentes sitios. Esto, botón derecho, no puedo hacer nada. Bueno, 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 bueno. Bueno. Me gusta. Me está gustando la idea. Me está gustando muchísimo la idea. Vamos a ver si por aquí podemos acceder a algún sitio interesante. Aquí redstone. No puedo hacer mucho más. Claro que donde coloque la lever es donde tenemos que dejarla, supongo. Bueno, 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 bueno. A ver. La lever decían por aquí que era... A ver. Supongo que esto sea para abrir las puertas. Eso es. Eso es. Vale. Vamos a abrir primero esta. Aquí no puedo... El ojo está cerca. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero aquí no puedo subir, ¿no? El ojo se acerca, tú. Aquí no puedo hacer nada. Teleporter. Cuidado, que tengo aquí cosas que no las había leído, ¿eh? Tenemos ahí el ojito. Calabra de esqueleto. Ancient parts. Me dice... This cool. Esto podría ser... Que lo podrías usar. Cinco cutwebs. Una... El ojo se acerca, tío. Vale. Supongo que la lever está... Esto lo podemos cerrar. Y lo podemos abrir. Pero... No puedo pillarme... Nada más. Aquí hay como una... Tendría que haber abierto esta guida. Uy, que el ojo está por aquí también, ¿eh? No, el ojo me mata, me mata, me mata el ojo. Que como en la música era evidente que me podría matar. Pero no lo sé. Vamos a leer este libro. No, este libro no hace nada. Quizá pueda hacer... Ah, sí, se puede hacer parkour por aquí, chicos. No te creo. No te creo. Puedo hacer parkour por aquí. Vale. Aquí podríamos poner esta. Vale. Vale, vale, vale. Y ahí arriba. Tampoco. Curioso, curioso. No sabía yo que se puede hacer parkour por ahí. Y por aquí... Sí que podríamos ir por aquí. Meternos ahí. Todavía no me quiero meter por aquí, por si acaso. Aquí hay una especie de calavera. Bueno, 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 bueno. Esto por aquí. Lo del ojo no me mola, ¿eh? Este no daba... Levitación, loco. O sea, que por aquí no puedo ir. Por aquí no puedo ir. Y hay un cofrecito que me interesaría pillar, ¿eh? Vale. Por aquí no puedo ir. O sea, que la única salida que tenemos es... Ir por aquí. Opa. Muerto. Vale. Volvemos. Por lo menos volvemos aquí. Vale. Y una vez aquí, ¿qué hacemos? Si no puedo hacer nada. Cannot teleport to other players. Ok. Vale. ¿Aquí qué puedo hacer? Si aquí no hay nada, ¿qué se puede hacer, no? ¿Para qué me has traído aquí, loco? Así, mira lo que hay aquí, loco. Y me han dado la lever. ¡Oh! Dios mío. Y me han dado la lever. ¡Oh, Dios mío! O sea, que puedo abrir otra puerta. Yo creo que de aquí me voy al checkpoint, ¿no? Está clarinete. Ahí está. Y de aquí... ¡Wow! Nos vamos a abrir otra puerta. Y ahora sí que voy a intentar ser inteligente. Voy a ver. Aquí hay... Aquí hay como armaduras. Que me podría poner. Aquí hay... No lo sé. Creo que voy a abrir esta. Creo que voy a abrir esta. ¿Y tú qué? Ojo. Que no me he dado cuenta. Y esto no lo puedo pillar, tío. Vale. El ojo se acerca. Quita, quita, quita. No quiero saber nada del ojo. ¿Y aquí qué? Vale. Aquí me dejan hacer este parkour. Y aquí. Ahí. Perfecto. ¿Y aquí qué hay? No veo nada, loco. Vale. Aquí tiene que haber escondido otra lever como en el otro lado. ¿O qué? A ver. Vamos a buscarla bien. Mira, 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 mira lo que está aquí. Chuu. Perfecto. Y podré abrir la otra puerta. Podré abrir la otra puerta. Que es esta. El ojo se acerca. Cuidado, eh. Vale. ¿Y aquí qué? ¿Qué es esto de aquí, loco? Todo el ojo me pone chungo, tío. ¿Qué viene, tío? Voy a intentar alejarme. A ver, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí tengo que hacer un pequeño parkour? ¿Sí, no? ¿O qué? Hacemos así. Me dedico la cabeza. Aquí viene. Me mata, me mata, me mata. Me mata. Tío. Tío, tío. Pero bueno. Pero bueno. A ver. Si yo desde aquí voy para allá. Hago por aquí. Me meto por aquí. Este escape room me está reventando la cabeza. Goal, turn on the power. Tengo que encender. Tengo que encender aquí algo. Tengo que encender aquí algo. A ver qué puede ser. Lo que tengo que hacer aquí. A ver. Si aquí encontramos alguna. Aquí está. Oh. Cinematic is happening. Se ha abierto una portezuela ahí. Se ha abierto una portezuela aquí. El ojo está cerca. Aquí tenemos un cofrecito. Un hacha. ¿Qué hace esta tool? Can be used to break blocks displayed in your action bar. Cuidado, cuidado. Que viene el ojo, loco. Eh. Aquí estoy encerrado. Ah, no. Estoy por aquí. Vale. ¿Y qué bloques puedo romper que estén? A ver. Can be used to break blocks displayed in your action bar. O sea, bloques que tenga en mi... En mi action bar. No entiendo. A ver. Si por aquí esto no se ha abierto. Eh. Redstone. ¿Eso es lo que significa que puedo romper? ¿Eso es lo que significa que puedo romper? Entonces tengo que ir a por redstone. Esto no, pero la redstone... Hemos visto redstone por aquí, ¿no? Aquí había redstone. Muy bien. Esto no puedo romper, pero aquí sí, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Se me han abierto aquí dos puertas, ¿eh? Esta que da acceso para acá, que ya habíamos estado. Y esto que es nuevo. Dios mío, tío, 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 tío. Vale. Por ahí no puedo ir. Por ahí tampoco. Pero por aquí sí. Tenemos un botón. A ver. Toquemos el botón. A ver. Cinemáticas. Se me ha abierto, ¿qué? Vale. Ahí hay agua. Ha empezado a caer agua. ¿De dónde? Por aquí no puedo ir. Pero ha empezado a caer agua por aquí, ¿no? ¿O qué? Vale. ¿Esto qué significa? ¿Que yo puedo... Ir de ahí a ahí? Sí, sí que se puede, loco. Dios. Vale. Abrimos aquí. Esta ya está abierta. Ostras, qué guapo está el juego, tú. Qué guapo está el escape room, ¿eh? Me lo estoy pasando de vicio. Bueno, si queréis seguir viendo cómo sigue la aventura, tenéis que ver el siguiente episodio que saldrá más adelante. Tenéis un botón aquí para suscribiros a mi canal que me va a ayudar muchísimo a crecer. Y si no, tenéis otros vídeos míos aquí. Chao, chao. ¡Qué miedo! ¡Guau! ¡Guau! No, 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 no. Gracias.